No, no, que no, que no, que no puedo dejar todo de ti. No podemos hacer eso a la gana. No podemos hacer eso a la gana. Escúchame, sí, sí, es verdad, ¿eh? Igual no llegamos a viejo y no vas a poner saco. ¿Un huria? ¿Eso es droja? ¿Y qué tal? A la gana. No, suena como a punto de referencia. No, suena como a punto de referencia. Vale, 96, ¿da bien? ¿Qué tal? Raúl, Raúl, ¿en qué te lo bajas tú? De trenes, ¿no? ¿No estás con barcos? ¿Algó trabajo para rense? ¿Para penes o para trenes o para? Eh, para las máquinas. Ah, vale, vale, vale. ¿No, no? ¿No dice eso con las tuberías salidas? Eh, las tuberías salidas y esta puta mierda. ¿Sabe eso? Si ves Navarria, se va a ver el cuarto. ¿Vale? ¿Ya ha ganado? ¿Que me alejaron? ¿Está bien? ¿Qué es que yo me he hecho? ¿Qué es lo que yo me he hecho? ¿Qué es lo que yo me he hecho? ¿Qué es lo que yo me he hecho? ¿Eso es? ¿Eso es? ¿Eso es lo que yo me he hecho? ¿Eh? ¿Cuántas palabras? Bueno, aquí pasa la 91. No, la 91. La 94. Esa que se da un hit, tiene mucho más de 90. ¿Igual? Sí, sí, igual. Igual, la hostia. La 92. ¿Arriba? Vale, andrés, tío. ¿Tú no? Eso, tío. ¿Qué es chido? ¿El qué es chido? ¿No te han puesto el joven? ¿Cuántas palabras? ¿Cuántas palabras? Joder, tío. No, no, no. No, no. Escucha, es que tío no puede pasar. ¿Dónde? Que es lo mismo para repetir un poco la línea. ¿Y qué? ¿Un año? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. 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 ¿Qué es lo que le editas? Ya, 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 pero te dice que te vendría igual una limpiadora, ¿qué dices? ¿Qué te haces, pa' ver? Mientras yo voy a limpiar otra vez. Sentía dos por uno, joder. Sí. Atención a las joyas de mi colegio y los otros. Pero en San José, tía, y tienes el comedor también que te hace la noche. ¿Qué te haces, pa' ver? Yo te digo atero con algo de la noche. Otra cosa es pedirle a... ¿No tal? Sí. Sí, pero... El mío va a ser de plaza siempre. Nosotros tenemos el partí en el plaza. Que sacamos las cosas de la noche a... ¿Vale? ¡Voy! ¡Joder, es tierra! ¡Joder, es tierra! ¡Joder, el del año de la noche! Me vas a empezar. ¿Esto te greatly? ¿Qué te haces, pa' ver? Acá me haces, que nos estamos? En toda la noche. ¿Qué teoria? En todo? ¿Qué teoria? ¿Qué teoria? 32, hay 10, bueno, sí, bailando bien, oye, arriesgamos un poco esto, sé qué sirve. No, qué maldita el Raulito y el Raulito, ¿eh? Tengo una cuchilla 40, y me da. Tengo un bolso muy bueno con 33. ¿O no ha sido un hijo? No, 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 pero que tiene 33 años, ¿cuántos años? Desde el México, ¿no, es correcto y no? Como si se me dices enability, ¿no? Y ya no, porinst de Inverse, ¿no? ¿Eres que la noto, en 3 caídas y 14 Y yo se está apuntando No, la había seguro de su carita, si no me enteré Pero, pero espero porque No es lo que tú era esperado, ¿sabes? Pues yo ahora mismo Pues le he puesto la M, ¿no? La M sí la he puesto yo, ¿eh? 43 segundos, damos Hay que arreglar 3 caídas y agar Arriesgamos para Tíker, arrieta Arriesgamos 43 segundos Bárbaro ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Adiós